Hoy vamos a hablar de la manzana, fruta importante porque es una fruta muy sana para el sistema nervioso. Pyrus maulus rosaceas, son los nombres científicos de la manzana. Contiene las proteínas del fósforo, calcio, magnesio, sodio, azufre, potasio, cloro, hierro, ácido málico. Y tiene sus grandes vitaminas que son A, B, A, B1, B2, G4, PP y vitamina C. ¿Para qué sirve la manzana? La manzana sirve para la anemia, para el hígado, para la inflamación de la vejiga, para los catarros de los pulmones y para el insomnio, para los intestinos, para disintería, problemas reumáticos, para los nervios, inflamación de la vejiga. En esto se toman dos tazas por día. Para la disintería se parte en tres cucharadas las bebidas. Se da una al almuerzo, una al desayuno, una al almuerzo y otra al acostarse. Para los niños tenemos una sola cucharada. La mezcla contiene, la manzana contiene oxígeno y con su mezcla que se hace con otras plantas o con otras frutas. Ella puede trabajar con varias frutas o con varias plantas. Es un producto de gran importancia porque miremos esta pequeña fruta, debiéramos comerla todos y cultivarla todos. Porque es donde hay una manzana. Donde se come manzana no entra médico en la casa. Porque asimila muchas enfermedades en el cuerpo humano. Yo recomiendo a las personas a que consuman la manzana. Porque en primer lugar es una fruta sana y la puede comer todo el mundo. También se come rayada al acostarse para que haya un buen sueño, para que nutre el cerebro y más que todo para las personas débiles. Para la anemia es uno va. Así que yo recomiendo esta fruta. La fruta, una fruta bendita porque no se le puede decir otra cosa. Rey de las frutas. ¡Gracias! ¡Gracias!